buenos días estrellitas me levanto súper contenta me voy a dar una duchita porque hoy me espera un día súper especial un cafetito rápido y os enseño enseguida cómo estoy construyendo mi propia ciudad en blocksburg bueno me encanta esto que veis detrás de mi casa y esto es el super centro comercial que construyó este es el patín para los coches y bueno me encanta es que me encanta mirad qué fuente más bonita hay bancos para poder sentarse en un jardín y esto mirad lo que es una pista de patinaje sobre hielo me encantan las cosas que tiene blocksburg como habéis visto nada más entrar ya al avatar se le ponen automáticamente los patines mirad dándole ahí gira es que es súper divertido bueno pues esa foto así como de agua helada y tal para decorar la pista de hielo otro giro mi capa y al salir veis ya desaparecen los patines otra vez bueno pues es una de las cosas del centro comercial y aquí está tanto a charme de mirad qué chuli he puesto luces de colores son los recreativos claro del centro comercial hay un montón estoy súper feliz claro feliz me encanta este sitio mirad esta zona de luces de colores que es como una especie de pista de baile guau me encanta y he puesto globos he puesto lámparas fluorescentes en forma de corazón aquí tenemos souvenirs regalos que sabéis que siempre hay en los recreativos cuando tienes algún premio pues te lo canjean por algún regalito vamos a entrar dentro veis aquí pues estarán los dependientes vendiendo las cosas la caja registradora y aquí arriba las estanterías hay muchos más regalos bueno vamos a salir y os voy a seguir mostrando las máquinas funcionan de verdad con el avatar quizá le falte que no le un blog no ha puesto una pantalla y me hubiese gustado una pantalla de videojuegos no como sí que esto por ejemplo en los ordenadores que sí que ha puesto algo parecido a youtube algo parecido a bueno pues eso a videojuegos pero bueno por lo menos el avatar si puede jugar con él y funciona bastante bien he puesto muchos árboles claro jardines bonitos otras fuentes mirad qué bonita con tres cascadas de agua farolas y esta es la tienda de videojuegos a ver aquí he puesto bueno me ha encantado buscar los posters para poner los blogs y decir un montón de de juegos más y bueno hay un poquito de todo en las estanterías hay para comprar videojuegos y bueno hay una pantalla y dos pantallas esa de la derecha y esa de la izquierda otra más al fondo hay ordenadores se pueden encontrar ordenadores y aquí dentro pues ese está el ordenador para para vender hay una lámpara de lava de color verde que me gusta mucho y bueno ya sabéis todos los armarios se abren y se cierran en fin funciona si conocéis blogs bolsa bien sabéis que ese aspecto funciona muy bien esto os va a encantar estrellitas porque es la tienda de ropa bueno me ha encantado hacerla miratas alfombras todas las estanterías con ropa de diferentes colores las estanterías centrales con la ropa doblada sus perchas es que no le falta de nada esta es la parte donde están los dependientes y dependientas cobrando a los clientes y me recuerda un poco para esas pantallas que tiene así al fondo detrás de de los dependientes los ordenadores funcionan ya sabéis y bueno podemos abrir los armarios ya se abren se cierra entonces ahí podéis meter bolsas ropa lo que queráis y en la parte de arriba además de seguir siendo una tienda de ropa también es una tienda de productos de belleza donde pues te puedes maquillar a los maquilladoras profesionales que te hacen maquillaje en la cara para fiestas para lo que tú quieras aquí pues tenemos cremas perfumes y las voy a echar un poquito hay un montón de productos de belleza de cosméticos y bueno me encanta la verdad es que creo que me ha quedado muy bien estoy muy contenta con el trabajo y seguimos que no ha terminado el centro comercial estos son los cuartos de baño con los lavagos y aquí están los inodoros he intentado hacerlo lo más parecido posible a los centros comerciales reales de la vida real esto es la cafetería que por cierto tengo ya un poquito de hambre hay una terraza abajo me voy a hacer unas palomitas mientras os enseño la cafetería así un poco de estilo starbucks en fin bueno más o menos me voy a sentar un poquito a descansar me como las palomitas que se me quite el hambre mirad qué lámparas más modernas que he puesto en el techo está muy bien bueno pues vamos a subir y os enseño la planta de arriba que hay pues un montón de fotografías de café es lo he hecho en todos los marrones verdes mostazas para darle ese tono de calidez no a la cafetería y aquí hay una terraza fuera en la parte de arriba con unas vistas muy bonitas a toda la montaña el centro comercial por el otro lado he puesto lucecitas en las puertas de noche se encienden la verdad que queda muy bonito dentro también son como necesitas de navidad no lamparitas pequeñitas que la verdad sea en un ambiente muy íntimo bueno muchos postes vamos a bajar las escaleras y lo vamos a pasar muy bien muy bien jugando en este centro comercial pero no hemos terminado claro porque construyendo mi propia ciudad he empezado a hacer otra cosa que me hacía mucha ilusión y que os voy a enseñar a lo mismo voy a ir por aquí caminando un poquito y vamos a llegar enseguida a ver que no está tan lejos aquí sabéis lo que es esto es cenita es un instituto de secundaria me chifla mirad estos son los baños de las chicas que están nada más entrar en el instituto con los lavabos los inodoros los espejos y la puerta azul es el baño de los chicos es igual el de las chicas bueno a la entrada aquí veis 10 formas de ser un gran estudiante con un montón de consejos para que los alumnos sean buenos estudiantes rindan bien y les vaya muy bien esta es la zona de abajo del hall hay una zona para esperar una sala de espera pues si van padres a hablar con profesores o alumnos esta zona de secretaría con los ordenadores las plantitas incluso algún portarretrato el personal de las personas que trabajan allí de su familia libros armarios y aquí está la sala de profesores hay diferentes mesas bueno un montón de libros claro y también tienen una microondas y una cafetera porque esa zona donde ellos descansan cuando no dan clase he puesto mapas detrás de adornos y a ver aquí os voy a enseñar ahora la cafetería de los estudiantes el comedor en donde donde ellos comen donde pasan el recreo hay un montón de mesas al fondo como veis bueno ahí tengo una una cosa dice un armadito para un frigorífico transparente para bebidas que no le salía vale esta es la cocina y aquí de todo aquí freidora claro pues fregadero un montón de comida porque es donde los cocineros y cocineras preparan la comida para los estudiantes de este instituto bueno vamos a seguir porque tiene cosas muy divertidas este instituto por ejemplo veis una escalera y al lado como un armario pues es un ascensor sí sí he hecho un ascensor estrellitas que nos va a subir ahora mismo al piso de arriba para que veáis todas las clases mira cómo se mueve es que me encanta es exactamente igual que desde la vida real ahí he puesto todos los trofeos que han ganado los deportistas del instituto y también por los que juegan ajedrez los que ganan premios de robótica de ciencias de letras este es el hall de la parte de arriba donde se separan todas las clases en esta puerta está el temido despacho del director hay que una mesa de reuniones alguien un sofá y ahí tiene su mesa de despacho con su ordenador sus libros sus papeles dos cuadros grandes detrás plantas he puesto alfombra he puesto hasta un telescopio la verdad que ha quedado muy bonito esta es una de las clases vamos a entrar mirar en la pizarra parece que acaban de dar matemáticas hay diferentes pósters está también muy chuli la mesa del profesor con un globo terráqueo hay libros bolígrafos me voy a sentar mirar leyendo un libro ya estoy en clase ya estoy metida en clase es la verdad muy divertido muy divertido construir en blogs porque hay un montón de accesorios se pueden dar mucho juego esta es la clase de arte que es una de mis favoritas he puesto pues un montón de cuadros diferentes papeles muchos bolígrafos rotuladores ceras de colores hay muchísimas cosas para crear y para pasarlo bien mirar voy a ponerme a pintar este cuadro a ver qué tal me queda este paisaje esta ola que estoy pintando es muy divertido también se puede hacer artesanía en blogs pura aparte de pintar nuestros avatares pueden hacer artesanía esta parte de la clase de arte hay un fregadero porque con las manualidades la pintura pues nos manchamos mucho las manos hay varios botes de pintura claro varios dibujos y pósters arriba de los alumnos y vamos a seguir me encanta enseñaros esto porque lo he hecho con muchísima ilusión la clase de música es otra pasada mirad me voy a poner a tocar la batería me encanta el cuadro de al lado del piano y también se puede tocar todo las guitarras todo todo se puede utilizar y vamos a seguir esto es un póster así con cosas muy positivas que quería poner para los estudiantes y ese es el horario en inglés informática música cocina y las diferentes clases esta es la clase informática veis en cada mesa hay un ordenador está la mesa del profesor también le he puesto también divertidas y con postes de ordenadores y cosas que tienen que ver con la temática informática y vamos a seguir vamos a bajar nos vamos por aquí y os voy a enseñar el patio mirar lo he puesto todo con césped aquí hay un banco y a ese otro lado de una portería y un balón de fútbol hay luces por supuesto para cuando sea de noche una piscina para hacer clase de natación y que pesquita hasta el agua me metido con ropa y todo me da igual bien voy a saltar desde este tránspoli una dos y tres seguimos en este banco pues se sientan muchas veces los estudiantes a hablar aquí tenemos esta cama elástica es un instituto muy divertido este en el mío no había cama elástica tenemos un rocódromo como veis muy chuli con las piedritas de colores muy divertido hay columbios de dinero bueno esto es un poco para los estudiantes más pequeñines que los más mayores no los suelen utilizar buenos columpios os diré que siguen aunque sean mayores los columpios y los utilizan y os quiero hacer una panorámica del instituto desde arriba para que veáis lo grande que es y bueno un poco la arquitectura del edificio desde el exterior bueno estoy muy contenta de haber enseñado cómo empezado a construir esta ciudad me faltan todavía muchas cosas por hacer esta es mi casa ya sabéis me faltan todavía muchas cosas por hacer tengo mucha ilusión porque la verdad es que hay muchísimas muchísimas cosas para hacer en blogs wood y es muy 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 entretenido y yo no sé si conocéis mi casa la enseñado de otra vez lo que pasa es que hace un montón de vídeos mirad esto es una heladera que tengo voy a comer un helado de fresa que tengo un poquito de hambre después de haber ya los enseñado toda todo el inicio de esta ciudad que acabo de empezar a hacer este es mi jardín esto de aquí es como una especie de merendero que yo utilizo muchas veces para cuando hago fiestas para bailar y la verdad es que queda muy bien por la noche iluminado ese ese merendero esto es un castillo imprensable que utilizamos mucho cuando hacemos vídeos con anillona porque es muy divertido es muy muy infantil es así de color rosita ya ya pues les encanta y aquí en esta vaca la voy a tumbar ahora mismo a descansar un poquito que ya se está haciendo de noche hay otra cosa que me gusta mucho que es esa máquina que veis atrás ahora mismo desde la marca donde estoy acostada es una máquina de música que funciona de verdad ya os lo voy a mostrar le vamos a dar a usar ahí puedes elegir el tipo de música que quieres vamos a elegir jazz feliz porque estamos súper contentos y aquí en mi jacuzzi me les pido de vosotros os iré enseñando muchas más cositas en próximos vídeos estrellitas no os los perdáis eh no o no 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 no